¡Aplausos! 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 ¿Cómo que haces? Ves al colegio, no te vayas. Que no es tía, que te la ha cambiado. Pues no, nena. Todo un chato negro. El mío que va. Madre mía, aquel que hay mal toque él. Te castigo todo justo con la que está en la pala. Mira, ponme la tapa alcalde. Venga, chicos. Venga, venga, chicos. Venga, venga, venga. Hay gente que estaba ahí. Vamos, vamos. Ok, gracias. ¿No? No, si no se... No me tienes al suelo, eh. Venga, venga, venga. ¡Mari! Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Distributa. ¡Venga, gol, Calleja! ¡Bien! ¡Venga, gol, gol! ¡�, gol, gol! ¿Dónde está el pago? Me parece raro que es que no lo lleves. Por favor, por hacer los mismos. ¡Rarón, error, error! ¡Que le ayudaaa! No hay nadie. ¿Quién la apoya? ¿Qué pasa, Aguapendona? Aquí estábamos, sentada. Aquí estábamos. Igual es mi madre, me manda un WhatsApp y dice que se acaba de levantar. Bueno, mañana hay que madrugar. Vamos a bañar de bofiesta. Abrocha para que le saquen tarjeta. Bañar de bofiesta. Ya han metido uno, ¿eh? Vamos a bañar de bofiesta. ¡Ale, dale, dale! ya no podemos cantar ya no podemos cantar todavía nada estamos hechos ahora ya me quedo con un poco pero ya pero que va solo que pierna eso es de la pierna larga ahí, ahí, ahí venga, vamos, vamos venga, vamos venga, vamos venga, vamos venga, vamos venga, Isaac, estoy aquí he venido que me da palo de bajar como que te da palo que me da palo de bajar ya, ya venga, Raúl venga, Raúl ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¿A quién me quedas con ir a todos? Veas que fue bastante. ¡Vamos, loco! ¡Vale, vale, bien! ¡Venga! Pero la alejada también mucho de esto, de salón, ¿eh? A mi marido le ha llamado la alba. Y está con silencio. A mi marido le ha llamado la alba. 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 Y genera que aconsegue la alba. ¿ overhe nar�? Yo le decía a mi marido. Yo creo que esta un accidente. Es un accidente. A mi marido. Increícese. Pues sí, pues tendrá cuatro meses mi nieto. ¡Ah, de qué clase! ¿Cuatro? ¡Hombre! 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 ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vıyla a la H! ¡La Boote! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien luchado! ¡Venga, Adri! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡La cresta! ¡Está falta la cresta ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, llena! ¡Vamos, llena! ¡Vamos, llena! ¡Vamos, la buscamos! 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 ¡Qué la vanzMe, los papas! ¡Vamos, el club! Un platico más de cereales, Raúl. ¡Vamos, dale! ¿Va comiendo mejor, no, Loli? ¿Se le da león o no? ¿La donquilla? La corta la madre de la mitad, chiquillo, la corta la madre de mi mamá. ¡Ah, la ficha, la vacuna, la chía! ¡Ay, el trabajo va así! ¿Eh? ¡El trabajo! ¡Bien! ¡No! ¡Vámonos! ¿Hago horacito? ¡Pero ya no hago horacito! ¡Sí, que las estás pagando, eh! ¡Bueno, a mí las fiestas y todas! ¡Todo, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, esa! ¡Venga, Kevin, vamos! ¡Sí, la hemos cambiado! Sí, la hemos cambiado. que está con la familia y no veo el conmigo ese la manta para la familia ¡Venga, eso es! ¡Venga, chicos! ¡No bajamos! ¡Seguimos! ¡Venga, ahí! ¡Hay que apretar! ¡Hay que apretar! Es como la falta y se pone el acelerador chuta y le saca la tarjeta ¡Ey! 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 Juan, no pasa nada, Juan, vamos, va. Juan, no pasa nada, Juan, no pasa nada, Juan, no pasa nada. Juan, no pasa nada, Juan, no pasa nada, Juan. Juan, no pasa nada, Juan, no pasa nada, Juan. ¡Bien, bien! ¡Venga, estoy limpio! ¡No! ¡Por me va! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Kévin, ¿qué pasa? ¡Kévin! ¡Hala de fuego, hermano! ¡Vale, Kevin, bien! ¡Venga, fuera de... ¡Vale, son pocas! ¡Van empezando muy bien, eh! ¡Ya, pero ya he hecho yo! ¡Nos ha sido froncosa! ¡Me voy a ir muy froncosa! ¡Ah! ¡No! Pawia el gol... ...y te mueves así ¡Vamos! ¡Qué ha a todo! ¡Wow! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Venga, vamos, Juan Paul! ¡Bien, bien! ¡Venga, chicos! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡No, no! ¿Ese niño no lo vieron? ¡Que era una toca y tabacoño! ¡Una caítica! ¡Estoy una deuda! ¡Ven, ahora! ¡Bien, bien! ¡Juan, tranquilo! ¡Tranquilo, Juan! ¡Venga, señorito! ¡Venga, tu erigio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Lola! ¿Cuántos se destiene? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, entra! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chelamos! ¡Venga, Lola! ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Venga, Kevin! ¡Vamos, curraos! ¡Abajo! ¡Venga, Isa! ¡Venga, a decir coño, levanta la letra! ¡Aaah! ¡Dese a vivir! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡No hay miedo llegar al tabaco allí! ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Ya, dale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Ya entraron, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, burro! ¡Vamos! 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 ¡Qué caña de niños! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero ya! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, apretamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Tiene frío! ¡Venga, vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Gradia! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Grande! ¡Bien! ¡Joel! ¡No pasa, Joel! ¡Bien! 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 ¡Yo la vi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué íbastra! ¡Abuela! ¡Bien! 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 ¡Venga, Mar! ¡No pasa mal! ¡Fuera! ¡Vale, vale! ¡Déjala! ¡Fuera! Todo un poquito... Que vayan a dientes. Creo que lo en el fútbol este año y esa va a venir. Seguro que no. ¡Ay hace mucho fin de... ¡Lo da chico! ¡Eh! ¡Figue en el suelo, hermano! ¡Aquí! ¡No, chicas! Gracias. Sí, es que no... ¡Vamos, Toribio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toribio! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Toribio! ¡Venga, Toribio! ¡Vamos! ¡Fuerte hijo! ¡Sigue luchando hombre!